Vamos a hacer un pastel de chocolate con sabor a café y decorado de una flor de girasol. Vamos a usar una cajita y media de esta que es de una libra. Este voy a estar usando una y media. La voy a vaciar aquí en la batidora y le voy a agregar seis huevos porque yo por cada caja le pongo cuatro huevos, pero es como es una y media. Voy a usar seis huevos y una taza y media de leche ya que por cada cajita es nada más una taza de agua, pero yo le pongo leche. Le voy a agregar tres cucharaditas de cacao ya que si usted prefiere puede comprar las cajitas de chocolate y ya se ahorra este paso del cacao. Yo como no tenía y tengo cacao, pues le agrego las tres cucharaditas. Se la vamos a poner en la batidora hasta que doble casi su tamaño a velocidad media y hasta que se vea bien esponjadita va dejando como las rayitas alrededor. Ese es que ya está súper esponjadito y aquí le vamos a engrasar a todo alrededor el molde con esta spray, especialmente para pasteles para ponerlos en el contenedor y no se pega nada, nada. Se desmolda bien fácil el pan. Vamos a poner todo alrededor. Este molde es de ocho pulgadas y aquí le vamos a agregar la mitad de la mezcla a cada molde. Le vamos a dejar así bien, bien la mitad porque si le pusiéramos una cajita se va a tirar y no le cabe y de aquí le vamos a dar como unos golpecitos para que se baje bien el pan y quede así todo uniforme. Lo vamos a meter a hornear a 350 grados Fahrenheit por 35 minutos. Lo vamos a meter un palillo ya que no se moje nada, es que ya está listo. Lo sacamos, lo ponemos en una rejilla para que se fríe bien y no quede aguadito y esto queda pero súper suavecito. Ya una vez frío vamos a preparar el chantilly o la crema que le vamos a poner alrededor. Yo le voy, estoy usando un bote y medio de heavy cream de un litro cada uno y le voy a agregar un sobrecito de pudín de vainilla. La marca no importa, simplemente nada más puede poner de vainilla o del sabor que usted quiera. Y aquí en una taza y media de agua caliente le voy a agregar dos cucharadas de café medianitas y le voy a agregar lechera para endulzarla. Depende a su gusto, como lo quiera de dulce y ahí le voy a agregar otras tres tazas de agua, agua fría y le voy a agregar nada más un chorrito de rompope. Y le vamos a agregar poquita crema abajo en la base. Ponemos el pan y le cortamos la crema abajo de la base para que no se le mueva el pastel cuando lo traslade. Le vamos a agregar de la leche con el café. Le vamos a dar así vueltecitas, depende usted como lo quiera de mojadito. Le agregamos crema y aquí arriba de la crema si usted le va a agregar un relleno de frutas, ahí es donde se lo puede agregar a mí nada más, así me lo pidieron. Sencillo, le voy a poner el otro pan arriba y así vamos a hacer el proceso con todos los rebanadas de pastel. Y seguimos la segunda capa exactamente igual, ahí depende usted si lo quiere o como se lo hayan encargado con el relleno. Esto queda también muy bueno con plátano, relleno de plátano, le va muy bien a este pastel. Le vamos a poner la última, la última pan que va encima y este tiene que tratar de que le quede bien derechito. Porque es donde se va a ir el final para que le quede bien parejito, para que no se le mire el pastel como chueco. Y aquí le vamos a agregar ahora sí mucha del chantillín que hicimos y le vamos a poner una ligera que esté más gruesa la pasta encima para que quede parejito y también en los alrededores. Yo sé que esto a muchos les parece como muy difícil, pero no, no es difícil, es fácil con la práctica. Yo voy a estar usando este más delgadito, le voy a dar vuelta por todo alrededor. Esto para las principiantes es mucho más fácil porque así no tiene que quedar exactamente bien delgadita. Todo alrededor es mucho más fácil para alisar porque le queda la textura más bonita y no le va a quedar así tan lisa. Al último le vamos a agregar aquí una rueda. Esto es para que la flor se vea bonita y no quede tan para abajo así, para que se mire más bonita. Vamos a colorear poquita chantillín de color amarillo para los pétalos de la flor. Yo voy a estar usando esta duya que es como para flor. Es el más grande que tenía, pero si usted puede conseguir otra más grande, está mucho mejor. Este queda más bien como para pasteles más chiquitos, pero pues era el que tenía y pues con este nos lo vamos a ingeniar. Y vamos a empezar a hacer como los pétalos hacia alrededor de afuera. Es como para que se le mire más como levantadito. Vamos a hacer línea y después le vamos a rellenar entre en medio y así vamos a ir haciendo este girasol. Y ya al último le vamos a poner unas hojas más chiquitas, más adentro, tratando de que le quede como un círculo redondito en lo blanco. Y aquí vamos a pintar por último de color café unas poquito el chantillín, el que me quedó. Eso es para simular lo de en medio del girasol. Yo aquí con este duya que es como para hacer pasto, que tiene muchos hoyitos, ahí le vamos a agregar aquí adentro de la bolsa. Le vamos a agregar el chantillín y nada más le vamos a hacer como tipo puntitos, como si estuviera haciendo pastito. Pero este va a ser de color café para simular el centro del girasol. Yo sé que este lleva hojas abajo. La primera rueda le puede poner hojas, pero a mí nada más así me lo pidieron, no querían verde. Y siento que hubiese quedado más bonito.